Charles Van, para el niño y la abuelita, los suegros y las suegras ¡Vamos ahí! Jumbia bonita Con Charles Van Y mi niñecita ¡Vamos a cantar chicos! Si se volvió sin un adiós, que se vaya, que se vaya ¿A dónde? Si se volvió sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos tesioneros Cariños hay, todititos mentirosos El aguacal de ese lugar solo sabe mis tormentos El papayal de ese lugar solo sabe mis sufrimientos Llamó aquí, llamó allá y nadie me contesta Miro aquí, miro acá, porque nadie se aparece Si se volvió sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se volvió sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos tesioneros Amores hay, cariños hay, todititos mentirosos Amores hay, cariños hay, cariños hay, cariños hay, todititos Solita, con Charme Spang. ¡Epa! Para nuestros amigos, del Cache al Macara. ¡Eso! ¡Suena! ¡Vaya ahí! ¡Suena la cumbia! ¡Con San Toro! ¡Ooooy! ¡Qué bonito, qué bonito, vea! ¡Y cómo se baila, cómo se baila! ¡Así, así, así! ¡Suena la cumbia! ¡Con las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Cómo estamos allá en casita! ¡Los saludos a la gente bonita! ¡En la capital de los ecuatorianos! ¡Que siga la cumbia con más sabor! ¡Con Churles va del Ecuador! ¡Y esta vez, junto a la diva, Miriancita! ¡Voy a ella, voy a ella! ¡Agarre su parejita allá en casita y bailelo nomás! ¡Ey! ¡Y esta vez, con las palmas arriba! ¡Agarre su parejita! ¡Que siga la cumbia! ¡Agarre su parejita! 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 No puedo comprender que en la iglesia de Dios, en el altar mayor, cometo una traición. Ese ímame amor, que un día me juró, quererme solo a mí, le dio otra el corazón. Y me quedo llorando, porque se va a casar con otro. ¡No puede ser! ¡Ay, lo bonito! Charles, Paz y Miriamcita. Póngale sabor, sabor y sentimiento esta noche, en vivo y en directo, vea. Allá en casita, a ver, quiero ver cómo se baila, cómo se baila. Saludos cordialísimos, allá en el Carchi dice Familia Morales, vea. ¡En tu viño! ¡Eso! Muchachito, vienes tú, vienes a buscarme, pero no te engañan, no, tú quieres casarme. Yo no quiero casar, yo no quiero huerte, yo te quedo solo en tu corazón. Yo no quiero casar, caminante soy, veo en tus ojos la ilusión. Solo quiero tu amor, pero casarme no. 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 ¿Para qué? Si en este tiempo es mejor solo que mal acompañar. A ti te digo, Charly DJ. Pero cuando no hacen caso, hay que dejarle. Muchachito, vienes tú, vienes a buscarme, pero no te engaño yo. Tú quieres casarte, yo no quiero casar, yo no quiero hogar. Yo quiero casarlo, a tu corazón. Yo no quiero casar, caminante soy, veo en tus ojos la ilusión. Solo quiero tu amor, pero casarme no. 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 ¿Cómo? Solo quiero tu amor, pero casarme no. 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 Solo quiero tu amor, pero casarme no.